La Biblioteca Nacional va camino a sus 200 años de vida. Fue creada el 26 de mayo de 1816 a iniciativa del presbístero Damas o Antonio Larrañaga. Y creo que está en una etapa de transición a raíz de la evolución tecnológica, la información que antes íbamos a buscar en la biblioteca está en internet. Esto la lleva a transformarse más en un centro de investigación científica y generación de conocimientos. Nuestros usuarios son investigadores, lectores calificados, periodistas y algunos empresarios. Pero no deja de apostar a la ley de depósito legal que es recibir todas las publicaciones que hay en el país. Porque eso sí se sabe que resiste mil años el papel. La Biblioteca Nacional trabaja hoy para llegar a todos los rincones del país. En este sentido, la biblioteca entregó más de mil libros en 33 al Liceo I, al Instituto de Formación Docente y al Centro MEC de la localidad de Santa Clara de Olimar, al tiempo que brindó charlas a docentes y estudiantes. El director de la Biblioteca Nacional informó a los estudiantes y docentes del IFD de 33 sobre el programa de préstamos de libros de estudios dedicados exclusivamente para los estudiantes del interior. En el portal de la biblioteca van a estar guiados. Hay un catálogo que es limitado. Se llena el formulario, se pide el préstamo. La biblioteca paga el envío del material y el reenvío también. Desde 33, Roberto Vasconcellos, TNU Noticias.